¿Qué pasa con Lady Di en 1997? Las especulaciones sobre su reencuentro estuvieron desde el minuto cero. El príncipe Harry y el príncipe Guillermo se volverían a ver las caras luego de un año en que, literalmente, pasó de todo. Rupturas con la corona, declaraciones polémicas y la entrevista concedida a Oprah Winfrey eran motivos suficientes como para creer que hay, entre ellos, la tensión iba a ser inmensa. Sin embargo, el duque de Edimburgo los juntó obligadamente, ya que nunca sabremos si se volverían a reunir de no ser por este descenso. El 17 de abril, el último adiós en la capilla de San Jorge se aconteció sólo con 30 familiares, entre los que estaban, obviamente, los hijos de Lady Di. La reina Isabel, astuta y expertos en el asunto, bajó la orden de que nadie llevara su correspondiente uniforme militar. De esta forma, homogenizaba a todos los Windsor bajo un mismo traje, cosa que el príncipe Harry pudiera sentirse cómodo. Recordemos que él, al renunciar a sus derechos nobiliarios, perdió sus honores militares, por lo que ya no tiene dicho uniforme, esta primera señal de firmar la paz vino del palacio. ¿Pero qué haría el príncipe Harry al respecto? Porque el buen gesto de la realeza estuvo, ahora él tenía que poner de su parte y así fue. Durante un pequeño tramo se pudo ver al Benjamín de Diana de Gales caminando junto a su hermano mayor y Kate Middleton, su cuñada, la misma que Meghan Markle acusó de haberla hecho llorar por su intolerante incomprensión. El objetivo de esa caminata era entrar al palacio y estar un tiempo a solas con la familia. Sin cámaras, ni periodistas ni nada que interponga algún halo de desconfianza, para honrar y despedir finalmente la memoria y el espíritu del duque de Edimburgo. En ese tiempo aproximado de dos horas, Guillermo y Harry mantuvieron una larga conversación y un tiempo en familia como hacía mucho tiempo no disfrutaban. ¿Será esta una señal de paz? ¿Se bajaron las tensiones en el ambiente? Son respuestas que sólo ellos saben. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!